Las investigaciones en la casa de Andrés Filemón N., alias El Chino, continúan. Yo creo que es el caso de un feminicida serial que la mayor cantidad de víctimas que tenemos, al menos en lo que yo llevo al frente de la Fiscalía, es el caso más dramático, más impactante. Esta vivienda, donde se cree que desde 1990 cometía sus crímenes, será derrumbada. Nosotros vamos a continuar las diligencias y los trabajos en lugar de los hechos, hasta el derrumbe absoluto de la vivienda, porque no podemos quedarnos con lo que estamos, tenemos que estar ciertos de que ya no hay ningún otro resto. Hasta el momento se han rescatado 4.300 restos óseos. De acuerdo con la Fiscalía Mexiquense, son 19 sus víctimas, entre ellas un menor de 7 años que acompañaba a su mamá cuando visitó a Andrés Filemón. Hay la posibilidad en efecto de una señora o una muchacha que aparentemente iba acompañada de una menor edad y que habría sido víctima, los dos habrían sido víctimas. Comentarles que todos estos restos óseos están ahorita en el proceso de lateralización. Esto es, estamos cubriendo cada uno de estos restos óseos según su nivel de descomposición, su nivel de, digamos, de afectación. Este viernes 20 de agosto vence el plazo para el cierre de la investigación del feminicidio de Reina N. Aún falta enfrente 18 procesos por el momento. Daniel de Rosas, Fuerza Informativa Azteca.